¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Miren tu chingón! ¡La señora con cuatro manos aplaude! ¡Qué chingón! ¡Cuatro manos! ¡Dos cabezas! ¡Una bien pinche fea de este lado! ¡Cuatro manos! ¡Dos cabezas! ¡Cuántas chichis! ¡Ok! ¡Aplausos! 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 ¡Usted no! ¡Todo el mundo chifla! ¡Señora chinga! ¡No aplaude! ¡No chifla! ¿Qué sabe hacer, niños? ¡Todo el mundo grita! ¡Sabe gritar! ¡Ya tiene un hijo! ¡Sabe gritar a huevo! ¡Todo el mundo grita! ¡Aplausos! 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 ¡Tangas! ¡Brasieres! ¡Un bebé volando a la chingada! ¡Bien bonito, va! ¡Aplausos! ¡Las chicas de la emoción se escueran! ¡No! ¡Si! ¡Mi amor! ¡Ten cuerdas! ¡Ten cuerdas! ¡Placa! ¡Ten cuerdas! ¡Leyuda! ¡Ten cuerdas! ¡Abulita! ¡Prinquechifle, va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Le puede! ¡Hace frío, niños! ¡Le puede enfermar! ¡La vuelacita! ¡Ahora se ayuda! ¡Tranquila, va! ¡Tranquila! ¡Es más que más! ¡Ok! ¡Aca! ¡Pero un súper larguio! ¡Un súper relajo! ¡Que la gente camina por allá diga! ¿Qué onda? ¿Qué pasa allá, va? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso fue un puente desmadre! ¿Abuela abricó? ¡No! ¡Ay, abuela! No brincó. Toma que le doy chance de que no se cuere. ¡Ay, abuelita! ¿Ok? ¿Todo bien ahí? ¿Ok? ¿Perdón? ¿Está cómoda? ¿No le estorba con la espalda? ¡Qué puta madre! ¡Esta madre! Ay, qué buena hora. Hay uno bebé, hay uno bebé, otro bebé hermoso. ¿De quién es tuyo mejor? ¿De papá? ¿Cuándo chingues ese? Ah, chinga. Sí, señor, no se parecen. Ah, chinga. Pinche gordito, ¿eh? Y la señora hasta los trajo a la misma función. Sí, señor. Qué mala onda. ¿Y ese pinche paparazzi? Pinche paparazzi. Me están siguiendo. ¿Ya te vas, hijo? Ya, no. Señor, también se va usted. No, señor, no. No, ya, 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 ya. Ya acabó esta madre. No, aquí voy a chingar, señor. No, no, señor. No, es que se va usted aquí y voy a chingar. Ya se fue. Ahora, ¿a quién chingamos? Abuelita. Le pregunto, ¿a quién chingamos de este lado, abuelita? Ay, abuelita. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, chicos, escucha. Estamos aquí. Me voy a quitar el micrófono, chicos. Voy a gritar. Espero que me escuchen. Me lo voy a quitar para podernos mover mejor, ¿va? Champra, va, Miguel. ¿Sí me escuchas? Me vale padre. Está bien, está bien, está bien. Champra, va. ¿El señor está cómodo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Maldita, tonto! ¡Cállense! ¿Qué ruido? ¿Los callamos? ¡Sieeeeeee! ¡Cada, compadre! ¡Chica, vamos! ¿Para que yo solo me voy a madrear? ¡A la onda, va! ¡Dos juntos, va! ¡A la onda, va! ¡Dos juntos, va! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Una, doy, tres! ¡Chica Ay, chica Ay ¡Luevo, niño! ¡Jajajaja! ¡Hay gigante! Bueno, faltan dos 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 No llegan, ¿qué hacemos? Vamos a juzgarlos ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? Dos ¿Ya seguros? Dos ¡Dos! ¡Estamos completos! No sale ni una ni una Si alguien llega tarde, no se lo corren Más peñinos llegan tarde, ¿no? Pues sí, quizá me van a ir preveniendo a esta gente Lleamos tarde, la puta madre ¡Ya estamos llenos! Mataban dos Ya llegaron Los cuatro A la chica ¿Qué? ¿A la chica? ¿Ya? Bueno, voy a ver si hay chance, güey No prometo nada, güey Voy a preguntar Voy a preguntar Voy a preguntar No, no, no le dan No, 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 no Yo son cuatro ¿Estamos charme? No, 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 no 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 No puedo chicar todas las mucas ¡Adiós! Mi perro, buena onda. Un aplauso para mi perro. El loco sacado de la mano. Un aplauso para mi perro. El chico de perro, el chico de diente. Viendo el perro, viendo el perro, viendo. Salta. Tu mueve el rabo. Tu mueve el rabo, gordito. Tranquilo, perro, tranquilo. ¿Qué pasó, perro? ¿Ah, pipí? ¿Pipí? Espera, perdón. Permítame, permítame. Perdón, perdón. ¿Ya? ¿Te mató? Ah, te mató. ¿Ya? Ok, voy yo. Me dio ganas. , me dio ganas. Ah, cú. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Lo aviento, lo cacho, y la gente le hinchido, ¡ohhh! ¡No quise ruendo! ¡Para otra vez, señor! ¡Lo aviento, lo cacho! ¡La gente le hinchido, ¡ohhh! ¡Ahí va! ¡Fuego, mírame! ...amá, film yea! Niños, niños hermosos Su O es maravilloso Pero no es como lo cancho ¿De qué chico me sirve? Mucho vacuno Hasta que lo cancho, mi amor, ¿va? Antes no Allá arriba los jueces nos van a echar un cojo Esta gente lo hace todo mal Ahí va Es más, vamos a hacerlo más perro Más chico club Para que la gente se impresione y diga Oh, cuando lo cancho Más perro ¿Se ven? Yo ni madre Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Obo! Hola, abuela, abuela Hola, abuela Un sonido Un sencillo, abuela El más sencillo Pero el más Aguaje Lo más que cuando un tipo de jabón te llega a pegar en la cameta No duele mucho, pero mata al pinche instante. No, no, no puede matar a ti, no, ya. Se muere el niño, se acabó el problema, pero luego queda vivo. ¿Verdad, niño, rodito? Que pegan las terapias, la habitación, el teletón. No, es cruel, es cruel, pero no, no se atreven, no se atreven. No va a ser que les pegue. No, 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 no. Miren bien abuela, el más sencillo pero el más bonito Veanlo bien Lo vio de espalda ¿Qué? 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 Ay abuelita ¿Qué? Cómo lo ve abuela ¿Está cagado? A ver este lado, güey A ver, güey La buena pincetito de tiempo Velo bien, güey Obsérvalo Míralo Vécalo, güey Ahí va, güey No lo creas de vista, güey Es tu última oportunidad Velo bien, güey Obsérvalo Duerme, güey Todo lo que diga Lo tienes que obedecer Vey, mata A la güey Ahí va, güey Pero bien, güey Número ¿Viva, güey? Viva, güey Oh, güey Oh, güey Uno más perrón, más perrón y chico crudo, más perrón que el señor gordito. Y ese huevo también perrón, ¿qué rata es? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo viste o lo repito? ¿Más perrón sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Lo que diga la bonita, ahora perrón. ¿Por qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa, abuela? Ahí va, ahí va. Ahí va. A ver si me sale. ¿Tiene el huevo? Sí. ¿Cómo se ve así, abuela? ¡Echita! ¡Echita, abuela! ¿Ella aquí es? ¿Estamos? ¿No se, no? ¿De dónde estás? ¡Francia! ¡Francia! ¡Mis paisanos! ¡Qué onda, abuela! ¡Echita! ¡Echita! ¡Ay, con permiso, abuela! ¡Qué chingón! ¡Yo soy de machinito! ¡Ay, ay! ¡Este! ¿Habla de español? Sí. ¿Sí? ¿Bien? ¡Ah, de placer! ¡Ja, ja, ja! 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 Hoy que te paguen las operaciones, espero ver algún pinche euro, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Habla español? ¿No hables español? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos madramos? ¡Ja, ja, ja! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va mi compañero, mi compañero Miguel, va a pasar la cooperación. Recuerden que la cooperación es individual, no por grupo, ni por familia numerosa. Abuela, no hay descuento aquí. Yo soy de Opefón ahora. Yo soy de Opefón ahora. No hay descuento aquí. ¿Quieres ir por esa señora? Gracias, tío. ¿Venga, mamá? Chicos, sí, chese. Por acá arriba. ¿Qué dueles? ¿Qué dueles? ¿Qué dueles? ¿Qué dueles? Chicos, por ese lado, sentados pagando bien, muy amables. Chicos, muy amables. ¿Quiere boletos? ¿Quiere un boleto con los tragos? Me busquen camerino ahí, ¿no? Chicos, buenas noches. Bienvenidos. Gracias por detenerse un rato, muy amables. ¿Qué se ha llamado a comprar para acá arriba? Muy amables. Gracias, tío. ¿Qué dueles? ¿Qué dueles? ¿Qué dueles? ¿Más perrón, sí o no? ¡Sí! ¿Qué dueles? ¿Sí o no? ¡Sí! Gracias, gracias, gracias. No agarre a su niña, pobre niña. Ven como la tiene. Gracias, muy amables. ¿Qué dueles? Me ponen para la beija del payaso. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Miren así, del payaso. Gracias, que vale, muchas gracias. Ahí va. Gracias. Abuela, para ti, abuela. Para ti. Únicamente para la abuela. Los demás no me importan. En especial, ya sabemos quién. El pinche huequito. O sea, tú, güey. Con la abuela no me meto. Ahí va, abuela. ¡Ajúdame, pinche, muera! ¡Aquí es mío! ¡Ah! ¡Y eso tampoco mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vaya, abuelita! Ya sé, abuela. Hablamos el número de alturas. A ver hasta dónde llega. Si llega hasta casa la chingada, ¡que el muero vaya a poner! Y ahí te quedas, ¿eh? Tal que son francesas. Tan que son francesas, como ya recorrer. Se besen. ¡Se besen! Abuela, empecemos poco a poco, poco a poco abuela, primero pequeño, después mediano y grandotos de abuela, abuela para empezar, para empezar, algo racional abuela, el pequeño, cuánto es mediano, algo racional, 30, ah que pinche rosa, abuela, empecemos con 10 va, ¡Ahhh! ¡Jajajaja! 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 ¡Ahí va! Abuela, 40 horas de exploradora No se pierdan la mandeadora, eh ¡Jajajaja! ¡Otora de exploradora de la pastora! ¡Ahí va! ¡Diez metros! ¡Ahora es que se nos contiene el mar! ¡Diez metros! ¡Demos una gente inteligente! ¡Ahí se vea! ¡Interesante! ¡Galante! ¡Inteligente! ¡Maduro! ¡Con experiencia en la vida! ¡Señor! ¡Busque a alguien! ¡Jajajaja! 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 Diez metros! ¡Diez metros! ¡Diez metros! ¡Diez metros! ¡Por favor! ¡Voy a gente ¡Diez metros! ¡Jajajaja! ¡Voy a gente en la cámara! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Diez metros, señor! ¡Mírate 10! ¡Mírate 10! ¡Abuela! ¡Denicado un seradero! ¡Únicamente para usted! ¡Los demás! ¡No me importan! ¡En especial! ¡El pinche güerito! ¡El pinche güerito! ¡Ya no me pasa cuando yo diga en especial! ¡Todo el público grite! ¡El pinche güerito! ¡Pero no me suceda! ¡No me suceda! ¡Sería algo maravilloso, pero imposible! ¡Y imagínate, señor! ¡Qué chingón sería! ¡El especial director del público! ¡El pinche güerito! ¡Sería maravilloso! ¡Pero serían días de ensayo! ¡Qué digo días! ¡Semanas de ensayo! ¡Mesas de ensayo! ¡Ah! ¡Sería imposible! ¡Pero los milagros pasan! ¡Abuela! ¡Para usted, abuela! ¡Únicamente para usted, abuela! ¡Los demás! ¡No me importan! ¡En especial! ¡El pinche güerito! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¿Estamos de acuerdo? ¿Señor? 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 Comprobantes en la mano, por favor ¿Ya estamos seguros? ¿Señor? 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 ¿Ya ves? ¿Señor? ¿Señor? ¡Factoria! ¡Frecién! ¡Fragila !! ¡Fragila! Fragila Ahí va, ahí va Más arriba Vamos a ver los metros que nos aportamos 15 metros 15 metros Y esta vez va a disfrutar, abuela, si lo caen 15 metros Y si lo caen Ahí va Abuela, para usted Única No me importa Gente especial Es mi serrido La gente te ama Te puedo, por favor Esa chica es mija No, no, no diseases Ahí va, ahí va 15 metros Y se the presento ¿Qué te pasa? Tocsi no Basta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!